¡Ga, ga, 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 ga! ¡Pasa que un padre! ¡La electricidad! ¡Era que más personas! ¡Azúo el rey de otra! ¡Y si te lo encuentro! ¡Con la próxima! ¡Con la cifreza! ¡Con la desgracia! ¡Otta, tta, tta! ¡Otta, tta, tta! ¡Con la desgracia! ¡Va avar! ¡Con la desgracia! ¡Con la desgracia! ¡Ga, ga!